Por primera vez en el río Zapoa, ubicado en el municipio de Cárdenas, se desarrolló la competencia de natación, donde 13 jóvenes tuvieron que cruzar el río nadando. Esta etapa se desarrolló en cuatro sets, tres de calificación y uno para escoger al ganador. Estamos en ronda de cuatro, cada set son tres sets de cuatro, y como son 13 compañeros, el último entra por derecho propio a la final. Esa fue la regla de terreno que utilizamos en el predesarrollo que hicimos y ya previo a la actividad lo dimos a conocer y así fue aprobado. La importancia es procrear el deporte, crear la recreación sana en nuestra juventud, que es la que está en riesgo ahora en estos tiempos. Entonces por eso nosotros y el gobierno principalmente, que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario, y el Frente Sandinista como tal, está empeñado en sacar adelante a la juventud sandinista. Hoy en día, de verdad, porque los jóvenes son los futuros de esta revolución, los futuros de este país. Posterior se desarrolló la competencia de kayak, en la que 10 personas de diferentes municipios del departamento de Rivas tuvieron que remar un total de 700 metros, competencia que se efectuó en cuatro sets, donde la municipalidad premió a los primeros lugares. Yo creo que es importante la premiación también que se le viene dando a los compañeros, es parte de la motivación, premios de 3.000 Córdoba, premios de 2.000 Córdoba, premios de 1.000 Córdoba, hará al primero, segundo, tercer lugar, tanto en natación como en los kayak. Esto es importante porque participan también compañeros no solo de la zona del municipio, sino de todo el departamento y más allá, pues de otros departamentos. Entonces estamos invitando a diferentes, la idea es llegarlo a ser un concurso, verdad, y un evento nacional que nosotros trabajemos acá promocionando el turismo. La promoción del deporte es uno de los ejes que el gobierno sandinista ha venido promoviendo para que los jóvenes se logren desarrollar. Mejor dicho es venir a desestresarse un toque, venir a competir, a nadar un toque, venir a divertir un toque. ¿Qué sentías porque ibas a ganar? No lo sentía, pero fue un esfuerzo el que hice. Pues me pareció bonita. La corriente, aunque es engañosa, lo jala uno para un lado, pero me pareció muy bonita a mí la experiencia. Y a mis compañeros también les pareció muy bonito. Éramos 10, creo, entonces contra 9, tuve que... ¿Cuántas rondas hicieron? Hicimos dos rondas. La primera ronda fue más difícil que la última. Pienso yo porque me cansé más. Durante la realización de este evento deportivo, los protagonistas de Feria ofertaron sus productos con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias. ¡Gracias!